Ah, ya, se van a... La intimidad, la intimidad, viene ahí. Pues, echamos a Boo al estrado. ¿Quién es Boo Boo? Espero no me vuelvan a llamar. No, no creo. O que no nos escuchen, ¿no? Como valendo. No, no creo que nos escuchen. Porque nosotros no escuchamos a Anthony y a Mari Block. Es cierto, es cierto. Te vas a llevar a un lugar bien increíble. Ok. Te va a gustar mucho. Va, vamos. Escápate conmigo donde nadie no vea... No sé cómo ha sido la canción. Señor juez decía que lo lea por tel... Esa es nuestra primera travesía, ¿sabes? Travesura. Permiso. ¿Travesía? ¿Qué diferencia hay travesía y travesura? Travesía es como un viaje, ¿no? No sé, la verdad no sé, no sé. Las palabras del señor Wood es lo siguiente. ¿Pero es que...? El poni me dio comida en mal estado, lo que causó que hoy... ...esté en baño sin nada normal. Y me dijo... Es travesura, no travesía. Es que lo hice bien. Sí. Eso es mentira. Yo ni siquiera he hablado con... ¿Tú crees que lo perjudiqué? Lo hundiste, lo hundiste. ¿Cómo puedes hacerle eso a Bubu, maldito monstruo? No, es cierto, jamás he hecho esto. Es que le está atracando un sapo. ¿En serio? Señor juez... Vamos a ayudar. ¿Pero por favor? Al estrado... Al estrado... Al estrado... Al estrado... Al estrado... Al estrado... Ok. 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 Bueno, entonces... Si te permiso al mapache, que llame a un invitado... Gracias por hacerme perder mi tiempo. Ok. ¿Pasaron cosas? Ok. ¿Pasaron cosas? Ok. Hola, casi muero. ¿Se va a morir? ¿Se cayó? ¿Qué pasó? No tengo un bloqueador. Ok, a ver. Maybe sí. Puta, es que tardo mucho en hacer un bloqueador. ¡No! Ya llegué, ya llegué, ya llegué. Ya llegué, no se preocupen. ¿Tienes bloqueador? No. ¿Sabes qué? Casi muero que a medio corazón. No puede ser. De verdad. Ok. A ver. ¿Por qué? Sí, porque eso si wefutando no escuchan. Sí los escuchan. Sí los escuchan. Te están ignorando. Sí los escuchan. ¡Eh hijos de puta tienes en un puto bloqueador! No nos escuchan, güey. No nos escuchan, creo. No, yo no puedo creer que me estén ignorando de esa manera. No, yo no puedo creer que me estén ignorando de esa manera. Te están ignorando. Te están ignorando, te están ignorando Yo los conozco ¿Viste? ¿Viste? Ok, ok Ok, dame chance En el apartado de daño, apropiedad y amenaza Ok, espérate, espérate Tengo una estrategia, ok Vamos a tirar Enderpearl, ¿ves esa subida de agua allá enfrente? Ajá Ok, vamos a tirar Enderpearl hasta llegar allá ¿Tienes? Sí, pero no creo que pueda hacerlo ¿Por qué no? No tengo puntería, pero podemos hacerlo así, mira Vamos a subir a... Este juicio solamente se la ha pasado Faltándome al respeto, faltando al respeto a mi sexualidad Y solamente atacando a mi persona y con los actos que he hecho Ahora sí, ahora sí ¿Qué les costaba tirar un puto bloqueador ahí, chiquito? ¿Culeros? Yo no tengo bloqueador Yo no tengo bloqueador ¿Sabes qué? Me tenían el culo lleno de mierda y nunca para ayudarme, algo bien Pero acá le va jugando, va jugando ¿Algún día van a necesitar? Yo sé que sí No tengo bloqueador No tengo bloqueador Vamos, vamos Ok, corre, corre Literalmente Farfado que me tuvo que ayudar a mí, ¿no? Porque me tenía bloqueador ¿Qué, qué, qué? Ay, su puta casi metía Todo el día no me escuchaban a mí Sí, 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 obvio Me van a tirar Te lo juro que no te escuchaba Te lo juro que no te escuchaba Te lo juro que no te escuchaba No sé por qué Realmente escuchábamos a Julieta Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Puta madre ¡Sube! ¡Sube, muévete, 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 muévete Güey, 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 el sapo, el sapo, el sapo Cuidado que no los agarre Lo targeteal, lo targeteal ¡El del perro nomás, el del perro, el del perro, el del perro, el del perro! ¡Ay, no, me da miedo! ¡No, güey, el sapo está arriba! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! Ya, 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 ya Yo ya subí dentro de ese sapo La verdad Ay, ¿me dejas en la slime? Este, no, yo necesito No tengo tampoco slime Si quieren farmíamos sapos Porque no hay slime Por eso no hay bloqueador Me van a tirar ¿Por qué? Ya me di cuenta que Anthony es de mi tiene Y me deja morir Ya me di cuenta de eso No, no tenía bloqueador Literalmente, güey No tenía, no tenía Bro, me estaban partiendo el culo, güey Y solo miraba desde arriba Me puse a disparar flechas Porque no tenía bloqueador Literalmente bajaba Y no podía hacer nada más No podía hacer nada por ti Yo no podía hacer nada Porque estaba ocupada mirando Sí, sí, yo me di cuenta Los dos están ocupadísimos Yo llegué, no sé Sí, yo sé que tú llegas Por eso es que te voy a llevar A un lugar bien hermoso ya Pero, pero... ¿A dónde estamos yendo? Ok, que sea cita doble Que sea cita doble Bueno, ¿quieren una cita doble? Cita doble, entonces Ok, ok Nooo No, con Julie no Con Mari no Hey, Anthony Hey, hey No, no, no Anthony, ven ¿Qué hacen ahí, chicas? ¿Qué hacen ahí, chicas? Yo voy con Anthony ¿Qué hacen ahí? Ven, Anthony, ven, ven Ven, 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 ven Nos van a llegar a un lugar Mario Ok, ahora nos tienes que seguir Hasta acá Ok Ok Ahora vas a tener que grabar Pero no sé si tenemos que ir En algún momento o no Yo creo que esperamos un ratito ¿Tú sí lo escuchabas? ¿Qué cool le era? Oye, pero se vio muy romántico Cuando llegaste a salvarlo Como toda una princesa guerrera, ¿eh? Sí soy, sí soy Qué gran clip Y lo tengo todo en HD Ok Súbelo a TikTok, please Pues esperamos un poquito más, ¿no? A ver ¿No mames, hay una tibia? ¿Una qué? No lo vi No mames, güey ¿La tumba de su exesposa? Sí ¿La tumba de huesco y fue detonada en 2024? ¿Qué? Explotada de amor por huesco Pasaron cosas O sea que este huesco ¿No es el huesco original? ¿No es que es como una especie de doble? Volvió del infierno Ah, claro, güey Estuve dos veces ahí ¿En el infierno? Ah, sí Sí Sí, sí, la verdad O sea, es un buen lugar para vacacionar Ojalá ¿Me escuchas a una peruana hablando? Ah, no ¿Escuchas a todo el mundo, Marilu? ¿O qué? Es que estaba escuchando Ok Ya, vamos con él Perdón Se me salió lo 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 rata De él Oye, ¿y si les robamos? ¿Qué les robamos? No sé, lo que tengan A ver, vamos Ja Me hice pupa ¡Oh, lo logré! ¡Me la pelaste! Ah, qué culera ¡Vámonos! Es que nunca pude hacer un water drop Grande No entiendes mi felicidad Me aburrí de esperar ¿Qué pasó? No me aburrí Venga, venga, venga Venga, venga Bienvenido Ah, ¿qué pasa? Esta mierda ¡Wow! Bienvenida Bienvenida ¡Guau! No, Mari vuelve, Mari ¡Mari! ¡Mari! No sé, no sé, Juli Me da miedo La verdad Bienvenidas, chicas, bienvenida Bienvenidas, chicas al lugar favorito de Anthony A ver, para hacerme un tequila Pueden probar tequilito Si saben hacer Oigan, no me buscaba el de panada Anthony Ah, no, era Daric Era Daric Ah, ya, ah, ya Me equivoqué, me equivoqué Era Daric, pero está ya Está rodeando por allá ¿En qué estamos? Bueno, muchachos, voy a tirar este Tiro 2 para que compren Una botella de vodka Ey, 23 Ey, ey, ey Ahora sí Se prendió esta mierda Ey, ey, ey Ey, ey Espera Ey, ey, ey Ey, ey Vamos al trastempo No tengo inventario Baila, Lutra Ey, ey, ey Ey Ay, no, no, no Mira ese, no me la sabía Por mi hacer eso, Lutra Ey, ey Se está grande Se está grande Te corro Y me empujan Y me empujan Adentro del bus Y salgo saladero Ah, no, 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 ¿qué es eso? Te quedas novedad, te quedas novedad, te quedas novedad. Dios, 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 Dios. esta en el es voy a discutir El hombre empieza el nuevo día y dice esto y dice esto y dice esto y dice esto y lo dice Y esto es lo que pasa Y esto es lo que pasa La bolita, la bolita Ej, no, 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 no Pero tienen que tirar, si no tiran en verandas, no, ¿cómo NO PUES? ¿Qué pasa? No, 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 no quiero ver este Ay, es que me agarre su bari Es el bari que rato está Es el bari que rato está Este bari que rato está Entrega al 2, entrega al 2, entregar al 2, el botri ¡Hasta el piso! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Pon otra música, Nutria. Pon otra música, pon otra música. Otro con otro tema, pues. No, tráela, tráela. Tráela. Uy, no, eso es muy rico, Chucky. Eso es muy rico, che. Muy rico, che, la verdad. Qué momento, qué momento. Así es falta desestresar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hace calor, hace calor. Pues, hija, estar aquí tú y yo, pues. Ya salen todo el mundo en la casa. Bueno, se llenó mucha gente, pero está bien. Estuvo divertido. Adiós. Mucho gusto, se cuidan. Vámonos, adiós. Adiós. Uy, yo quiero escuchar. No, no, es que no puedo hacer nada con esa gente a lo bien. Sí, te digo. No, no, hablando claro, no, no, no. Más quita la fechera, bueno. Ok. Guárdalo ahí. No, es que suena ahí arriba, ¿sabes? No, no, no sé. Pero es que nos falta música. Se nos fue la nutria, tenía que ser. Guárdalo ahí. Si nos hubiéramos podido escapar sin que no hubiera tanto entrometido. Sí. Sí. Era la primera vez que iba a tener casa sola, ¿sabes? Ay. No, qué aburrido. A ver, yo, si están arriba. Uy, no, pase. Uy, no, bro. Uy, no, pa, que vergüenza. Salieron corriendo, pa, como cuando uno echa rayo en la casa y salen todas las cucarachas. Uy, no, pase. No, no, ahí estamos en un lugar más privado, tipo. Es que la cosa era, yo nunca he tenido casa sola, ¿sabes? Primero, porque cada vez que me conectes está Alex conectado. Si uno tiene Alex en el team, nunca vas a tener casa sola, nunca. Bueno, pero yo a veces tengo casa sola. Tienes que venir a mi casa. Ale, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no respetas la... No, no, Anthony, cállate, cállate de tu bar, eh. Mariblo, ¿qué haces aquí? ¿Qué andas espiando? ¡Ay, pero ¿de qué? Ya se hizo. Vamos, vamos, va a ver, a ver. Sí, ellos quieren, ellos quieren tener lo que nosotros tenemos. Sí. Sí. Anthony. Anthony, mira. Pago por guarura. ¿Cómo? ¿Mi pago? Pago porque seas guardia. No, 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 no. Que no venga nadie. Ah, ya, me están pagando para yo votar. Sí. Ya, ya. Sí. Yo me he cerrado con mi casa. No, 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 bro, ya, ya, ya. Tranquilo.